¿Por qué te querré yo tanto si tú conmigo eres muy malo? Si nunca me has dado un poco de tu cariño no entiendo nada ¿Por qué estar enamorada si cada vez que te hablo calles? No me trates mal, ya no seas así ¿Por qué puede ser que al no verme más vayas a sufrir y a llorar? No me trates mal porque ya no habrá otra como yo Que te quiera igual que el de su amor Tal vez por lo que te quiero No te doy tiempo a que tú me quieras Ya ves que te lo demuestro También tú debes de ser sincero Mi vida no desperdicies este cariño y mi vida entera No me trates mal, ya no seas así ¿Por qué puede ser que al no verme más vayas a sufrir y a llorar? No me trates mal porque ya no habrá otra como yo Que te quiera igual que el de su amor No me trates mal, ya no seas así No me trates mal, ya no seas así Que no seas así, no me trates mal, ya no seas así No. ¡Gracias!